Difundiendo la Palabra. Comunidad Católica. Lecturas Bíblicas del Día de Hoy. Primera Lectura. Libro del Génesis, Capítulo 19, Versículos 15 a 29. Aquel día, al rayar el alba, los ángeles apresuraban a Lot diciéndole, Vamos, toma a tu esposa y a tus dos hijas, para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma. Como Lot no se decidía, los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas, los sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad, porque el Señor los perdonaba. Cuando estaban fuera, uno de los ángeles le dijo, Ponte a salvo, no mires hacia atrás, no te detengas en el valle, ponte a salvo en los montes para que no perezcas. Lot le respondió, No, te lo ruego. Tú me has favorecido a mí, tratándome con gran misericordia al salvarme la vida, pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzaría ahí y moriría. Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña, en donde puedo refugiarme y salvar la vida. Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella. El ángel le contestó, Accedo a lo que me pides, no arrasaré esa ciudad que dices. A prisa, ponte a salvo, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llamó Sour. El sol salía cuando Lot llegó a Sour. El Señor hizo llover desde el cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y todo el valle, con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Abraham se levantó de mañana y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra toda la extensión del valle, y vio una gran humareda que salía del suelo, como el humo de un horno. Así, cuando el Señor destruyó las ciudades del valle y arrasó las ciudades en las que Lot había vivido, se acordó de Abraham, y libró a Lot de la catástrofe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 25, 2 a 3. 9 a 10, 11 a 12. Examíname, Señor, ponme a prueba, sondea mis entrañas y mi corazón, porque tengo tu bondad ante los ojos, y camina en tu verdad. Ten compasión de mí, Señor. No me trates como a los pecadores, ni me castigues como los sanguinarios, que en sus manos llevan infamias, y las tienen llenas de sobornos. Ten compasión de mí, Señor. Yo, en cambio, camino en la integridad, sálvame y ten compasión de mí. Mi pie se mantiene en el camino recto, en la asamblea bendeciré al Señor. Ten compasión de mí, Señor. Aclamación antes del Evangelio. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya. Evangelio. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 23 a 27. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte, que las olas cubrían la barca, pero él, estaba dormido. Los discípulos lo despertaron, diciéndole. Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, decían. ¿Quién es éste, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.